Camila de Abre Camila de Abre Camila de Abre Camila de Abre Cuando yo les dije El piso es lava Van a buscar cualquier lugar para subir Y no tocar el piso Yo les dije el piso es lava El que esta abajo quedo afuera y hace burpees, ¿entendió? y hace burpees yo voy a estar siguiendo mis órdenes claro, alto por ahora se pueden colgar, subir al cajón no sé, hay elementos ustedes lo dirán ¿se puede repetir el elemento? por ahora, desde los cajones valen las barras valen y lo que vean valen ¿entendió? y ustedes lo van a estar haciendo no pueden salir, no pueden salir del sector ¿pueden ponerle luz en el sector? salen todos todos por acá por ahora no pueden ir allá ¿todos el mundo trotando alrededor del salón? vamos troto, troto, troto vamos a hacer una prueba troto, troto ¿caldió? ¡caldó! acuérdense que no pueden bajar hasta que yo diga siga tocando siga tocando siga tocando siga tocando ¿por qué? no puede ir allá no puede ir allá bueno, si te dejo le dejo para abajo si, dos, uno siga a otro lado ¡ah! no hay nada ¡ah! 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 ¡ultivo tocando! alto preste atención siga tocando los cajones no van a más los cajones no van a más ¡ah! ¡ah! no van a más los cajones no van a más sigo, sigo tocando sigo tocando caminando es tocada caminando es tocada es tocada es tocada Sigo, sigo, sigo. La oscura no vuelen más. La oscura no vuelen más. No vuelen más. Al piso abdominales. Al piso abdominales. No van a ni los cajones, ni la dominan. 3 en 5 8 3 2 1 1 2 3 3 5 6 6 6 Ahora, yo no voy a ver ni los cajones, ni la dominada, ni los janeos, ni el Rack. Sigo, 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 sigo. En el lugar, Chappie Jack, Chappie Jack en el lugar. Aplaudiendo. Ah, lo escucho, lo escucho. Aplaudiendo. Él pico agaba, sigo, 4… ¡Pobre designe! Designele 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 afuera, 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 sigo, 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 ahora no bailes los monstruos, no bailes los castones, no bailes las anillas, las anillas, las olas, sigo, 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 pero primero, primero, los niños fueron a estar en el gimnasio, y los socios, y lo pueden salir de ahora a lo infarto, sigo, 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 sigo... One door, one door. Un aplauso... Gracias.